Tenemos que seguir adelante, llevando a cabo la transformación, y se va avanzando, y vamos a seguir avanzando, y lo hacemos todos. Yo no podría resistir sin el apoyo del pueblo. El pueblo es el que me ha sacado siempre a flote. Lo que decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El error que cometen los políticos, sobre todo, ojalá y los jóvenes lo entiendan, una lección básica, es que la política significa atender al pueblo, servir al pueblo, es hacer historia sirviendo al pueblo. No es como antes, relacionándonos, actuando con servilismo, sirviendo como achichincle de otros políticos, colándonos de manera oportunista, sin voltear a ver al pueblo, sin tenerle amor al pueblo. Ese camino se convierte en una trayectoria fracasada, lleva nada más a dar vergüenza, pena ajena. Si lo que se busca es el poder por el poder, el que se piense político, de esa forma, está condenado a fracasar. Ahora, si no se le tiene amor al pueblo, que no se decidan a hacer política, que se dediquen a otra cosa. Pero la política requiere de amor al pueblo. Esto es muy importante, también aleccionador y esencial. No puede haber poder sin pueblo. Yo espero que las nuevas generaciones se vayan formando y tengamos relevo generacional. Porque uno de los daños, entre otros, que causó el neoliberalismo es que no se formaron cuadros para la administración pública, para la política, con dimensión social. Nos cuesta trabajo conseguir cuadros honestos, responsables, con convicciones, dispuestos a poner por delante el interés del pueblo, el interés de la nación.